El 11 de julio será la audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo en San José para definir el futuro de las instalaciones donde trabaja la Asociación Casa de la Juventud en San Isidro de El General. Se trata de una disputa que existe entre la agrupación y el Consejo Nacional de la Persona Joven. La situación es tal que se habló hasta de un desalojo, que al final no se concretó porque la asociación elevó este caso a instancias judiciales. Nosotros hemos preparado desde el inicio de todo este tema judicial con el Consejo de la Persona Joven por el uso de las instalaciones, una defensa basada en el derecho que nos asiste primero al uso del terreno y las instalaciones mediante un convenio que está vigente y que ya eso fue determinado y validado por el Tribunal Contencioso Administrativo y ahora lo que corresponde es determinar algunos temas, sobre todo en el área de daños y perjuicios, en el tema de la eventual copropiedad del terreno, de acuerdo a lo que nos han indicado nuestros asesores legales. Pero es un tema que se ventilará el 11 de julio en la audiencia que se va a realizar y pues que esperamos sea positivo tanto para la Casa de la Juventud como para todas las personas jóvenes que se ven beneficiadas de los programas que hacemos. La agrupación tiene un convenio con el Consejo para el uso de este edificio que tenía la duración de 30 años y que vence en el 2024. Bueno, desde que esta Junta Directiva asumió a mi persona la presidencia, eso ha sido como la premisa, creemos, que se defina de una vez y por todas el tema de la Casa de la Juventud. Es un tema que ha sido muy desgastante durante, no sé, casi los 26 años que tiene la Casa de la Juventud de trabajar. Eso ha sido un tema que ha estado ahí siempre pendiente. Para nosotros actualmente es muy importante definirlo y eso es lo que esperamos que suceda en un plazo ya relativamente cercano. En la asociación esperan que ya se defina de una vez por todas este tema.